Tercer y último bloque de 30 denarios y en esta oportunidad vamos a hablar y a conocer acerca del 50 aniversario que está cumpliendo la fábrica de muebles La Norteñita. Es por ello que vamos a hablar con su propietario. Nos referimos al señor Germán Delgado, a quien le damos la bienvenida. Buenas tardes, Marcos. Sí, cumplimos 50 años con mucho sacrificio. Es nuestra segunda generación y bueno, acá contento de que nos hace mitad. Bueno, la verdad que, ¿cómo se hace para poder mantener en este difícil contexto económico una PyME en una segunda generación, pero el secreto seguramente debe estar en el origen? ¿Podés comentarnos acerca de cómo surge este emprendimiento, dónde, cuál había sido el principal motivo? Sí, mira, principalmente continuamos con este emprendimiento por nuestros padres, que allá por los años 70 más o menos inauguraron en Barrio Belgrano, en nuestro aparecer, nuestro comienzo. Ahí trabajamos como 20, casi 30 años. Luego ya salimos al centro, en Borriti, en Avenida Éxodo y bueno, principalmente para salir de esta crisis o estos momentos que son difíciles o complejos, nos ayudó mucho la experiencia volcada desde nuestros padres y nosotros con los hermanos también, cada vez capacitándonos más. ¿Por qué se eligió esta temática de los muebles, del acondicionamiento de los hogares? Y bueno, va surgiendo a través del tiempo, cambiando, el cliente nos va mandando, nos van solicitando y cada vez más remarcados son los productos que buscan. Y bueno, se hizo oportunidad en el mercado y bueno, ahí surgimos con más fuerza, digamos, en el tema mueblería. ¿Y qué pasó en esa transición, no? De salir de Villa Belgrano, donde han surgido como PYME para posicionarse en una plaza central dentro de lo que es el barrio Gorriti? Bueno, mucho sacrificio, mucha demanda y bueno, Gorriti, un centro mueblero, como le digo yo, donde se han agrupado muchísimas mueblerías y bueno, ahí es donde yo también participo de varios, de muchísimas, 15 años tengo ahí y que hicimos como que se centrar ahí el tema de las mueblerías, ¿no? Bueno, y ahora dentro de lo que es el desarrollo y el avance de la tecnología, muchos de los materiales seguramente han cambiado, esto le permite al usuario o en este caso al consumidor final poder tener distintas alternativas, ¿qué le ofrece la norteñita en este caso? Y bueno, el cliente manda y en eso los muebles que se destacan ahora son los de melamina o modernos, pero también vos fijate que tenemos una variedad dentro de la cual existen todavía los muebles de madera, de alta gama, que es muy parecidísimo al cedro, pero es pino misionero de alta gama. O sea, ustedes le están brindando en estos momentos todas las alternativas posibles. Exactamente, hay alternativas para los que más les gusta la madera y otro que los muebles laminados. Considerando la difícil situación económica en la que estamos atravesando, ¿qué posibilidades o qué alternativas de financiación o de precio se le hace a la persona que va a la norteñita? Bueno, felizmente este rubro no aumentó tan escalonadamente como otros rubros. Y bueno, las facilidades que tenemos son con todas las tarjetas de crédito, crédito personal en la casa, reserva, y bueno, siempre sacamos las promociones de contado que son, digamos, que las consume muchísimo la gente porque son muy, muy buenos precios. Y son oportunidades que no hay que desaprovechar. Todo el año las tenemos, todos los meses sacamos promoción, permanente. Bueno, para nosotros es un placer poder acompañar esta PyME 100% Jujenia, que ya tiene medio siglo, y bueno, esperemos que siga por medio siglo más. Ojalá, está en la tercera generación ahí a la expectativa, así que... Y bueno, feliz, feliz de estar en esta provincia tan linda, no me pienso ir de acá, así que... Seguir invirtiendo en Jujuy. Sí, por su parte. Bueno, algo que te haya quedado en el tintero, que tenés la posibilidad de las cámaras, a través de las cámaras de 30 denarios, llegar a mucha gente. Ajá. Algo muy lindo que me apasiona es la respuesta de la gente, de los clientes, cuando regresa al negocio por otro producto más, y recuerda siempre de la norteñita. Y recalca permanentemente, eso nos da mucho gusto y bueno, y nos da más ganas de trabajar mucho más para salir todavía cada vez mejor. Bueno, muchísimas gracias por confiar en nosotros, por llevarle este motivo aniversario a muchos jujeños, y en la próxima oportunidad hablar de las diferencias, de los diferentes productos con los que se cuenta en stock, y bueno, simplemente agradecerte. Bueno, muy agradecido y bueno, quieran cuando nos guste. De esta manera llegamos al final de la presente edición del programa, y nos reencontramos el próximo jueves, y en la repetición de los días sábados, a partir de las ocho y media de la mañana. ¡Chau!